Manuel Somoza está con nosotros también, vamos ahora a enfocarnos al tema económico, que es lo más relevante hasta este momento. Manuel, gusto en saludarte, tienes datos de Europa. Buen día. Buenas tardes, sí. Hoy hay pocas referencias económicas en el mundo, sin embargo, en Europa se revisó el PIB del segundo trimestre y nos subieron dos décimas, lo cual es una buena noticia. Y también hay buenas noticias en China, donde en el mes de agosto mejoró notablemente la actividad, sobre todo la comercial. Incrementaron en forma importante las importaciones y las exportaciones, apagando un poquito los miedos de que esa economía se estaba viniendo para abajo. La verdad que los datos de agosto son muy buenos y nos dan la esperanza de que sí el gigante asiático pueda tener un crecimiento de alrededor del 8% este año en su economía. Yo creo que esto es lo más relevante. Y los mercados están muy atentos a lo que se diga en la reunión del Banco Central Europeo, que se llevará este jueves las bolsas en Asia con muy buen ánimo, muy positivas, no así en Europa ni en Estados Unidos las tenemos mixtas. El peso cotiza ligeramente presionado a 19.92 por cada dólar. O sea, que esta es la información que tenemos a día de hoy, Tania. Bueno, pues estamos atentos y como siempre muchas gracias, Manuel Somoza, por acompañarnos. Hasta mañana, Manuel. Buen día. Gracias, Vite. Buen martes. Gracias. Igualmente.